Cuando se vive en la pobreza, ese desarrollo cerebral que es clave en los primeros meses y años de vida, solamente puede pensar en sobrevivir, en cómo se come en el día. Allí no hay un cerebro que se va desarrollando pensando en el futuro. Y allí la Argentina empieza a dejar de tener futuro. Por eso, esta coyuntura en la que lleva a tomar una decisión fundamental, en cerrar la brecha del hambre, si algo unía a los argentinos era que la mesa era muy parecida para todos. La mesa dejó de ser parecida, dejó de estar todos los días. Y es allí donde este programa es central. Es allí porque son en los primeros días de vida, son en los primeros meses, son en los primeros años, donde todo el desarrollo cognitivo, que es el que tiene que ver con el conocimiento, es lo que vamos acumulando por aprendizaje y por experiencias. Si no lo podemos hacer, difícilmente allí tendremos a los que necesitamos para los mejores trabajos, para las mejores profesiones. Y es algo que distinguió a la Argentina, su educación. Entonces, este programa tiene esa fortaleza. Que uno de cada dos niños sea pobre, que casi la mitad esté malnutrido, sin duda que a la política no le hace ningún favor. La política tiene que ponerse con letras de mayúscula en llevar adelante este programa sin fisura alguna, sin mezquindad alguna y sin hacerse el distraído ninguno. Creo que ante la sociedad es el desafío más grande que tenemos. O estamos a la altura de resolver esta situación coordinando, o le estaremos fallando a nuestra sociedad y especialmente a los que más necesitan y los que hoy necesitan es tener una política nutricional.